Los cerca de 1,3 millones de tulipanes que colorean el mayor jardín de esa flor en Asia se marchitan en solitario por el COVID-19. Confinados en la Cachemira, India, los habitantes de la región esperaban que unos 300.000 visitantes acudieran a disfrutar del jardín y así recuperar, antes del inicio de la pandemia, una de sus principales industrias, el turismo, que no levanta cabeza desde el pasado 5 de agosto, cuando el gobierno de la India suspendió por sorpresa el estatus de semiautonomía de Cachemira. El jardín, situado en Srinagar, era la principal carta con la que contaba el sector turístico, el segundo en importancia tras la industria frutícola, para dar así un impulso a la ya debilitada economía de la disputada región del Himalaya. Sin embargo, con los 1.300 millones de habitantes de la India sometidos a un confinamiento total y sin transportes que funcionen en el país, ningún turista nacional ni extranjero ha podido asistir este año al espectáculo floral, que comenzó la última semana de marzo y terminará, igual en solitario, al final de abril. Y a pesar de que el Departamento de Floricultura del Jardín había introducido 100.000 tulipanes más este año, el colorido de este sitio se irá apagando poco a poco, sin que nadie pueda admirar su belleza.